Reforma jubilatoria, mi ley, vete a la ley. ¿Qué va a pasar con los jubilados? ¿Cómo serán los aumentos de ahora en más? Ahora, consultorio vivo, consultorio vivo, consultorio vivo, consultorio vivo, consultorio vivo, consultorio vivo. ¡Qué placer tenerlo al señor Adrián Frasino con nosotros! ¿Cómo andan chicos? Bien, 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 ando muy bien. Gracias por preguntar, gracias por ocuparse. Bueno, estamos ahí en un momento crucial, ¿viste? Porque hay una... Todo el mundo dice, y la misma red X, Twitter, el presidente salió diciendo que va a vetar esta ley de movilidad jubilatoria. Bueno, oficialmente todavía no se hizo. Bueno, si pensamos que Twitter o X es el boletín oficial, no es el boletín oficial, ¿no? No, de esa manera. Pero, bueno, todo indicaría... Pero son sus canales, a mi ley le gusta transmitir por ahí y después hacerlo. Sí, Macri también dijo lo mismo, o sea, dijo que hay una irresponsabilidad fiscal. Pero, ¿cómo aplicamos lo de Macri siendo que sus senadores votaron a favor? No, para mí es una negociación política. Ahí, 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 bueno. Uno lo tiene que entender desde ese punto. Como que mi jefe acá me diga, bueno, hablá de esto y después diga, no, ¿para qué hablaste de esto? No, pero me dijiste vos, es raro. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que entre medio de todo este lío político que hay, detrás están los jubilados, que están esperando que le mejoren un poco sus saberes. Nosotros a las 11 hoy en El Defensor vamos a hacer un informe durísimo para que se entienda por qué los jubilados están como están y qué debería pasar, que obviamente sería un aumento, ¿no? O sea, la verdad que como una gran síntesis, para que se entienda, desde octubre del 17, en el cual pasó Mauricio Macri, Alberto Fernández y hoy Milei, los jubilados para que estén como estaban en octubre del 17, que en octubre del 17 nosotros nos juntábamos acá y decíamos que la jubilación mínima era una porquería, que no servía para nada. Bueno, hoy están cobrando la mitad de eso. Siempre pueden estar peor. Claro, no, no, pero lo que pasa es que en octubre del 17 decíamos que era un horror. Entonces, hoy tenemos todo el arco político discutiendo por 7 puntos, 7,2 puntos, cuando le tendrían que dar 99,6 más. Entonces, mi gran preocupación de esta ley de movilidad jubilatoria es que el arco político iba a decir, logramos que los jubilados estén bien. Y es mentira, los jubilados no iban a estar bien, ni con esta ley de movilidad jubilatoria. Tenemos que retrotraernos a octubre del 17 y hacer justicia de eso para que los jubilados vuelvan a estar mal como estaban en octubre del 17. Pero no tan mal como están ahora, que es un horror, ¿no? 11, 22, 77, 2000. Ese es el celular del doctor Frasino. Recordá que si no leemos tu consulta, el equipo de trabajo del doctor te responde durante la semana, no queda en la nada. Van a responder esos mensajes de manera personal porque, aclaramos siempre, es el número de teléfono del estudio en donde él se encuentra trabajando con todo su equipo. Claro, todo menú facundo que está en un congreso, en un congreso, trabajando y estudiando. Sí, por... Es importante que él ponga la cabeza ahí y... No sé de qué están hablando, no me perdís, chicos. Vamos con Gonza para que nos lea algunas consultitas. Dale, Gonza. ¿Qué tal, doctor? Y están llegando los mensajes de la gente. Por ejemplo, acá nos dicen, hola, doctor, mi marido está retirado por retiro transitorio. Bueno, sigue hablando. Sigue hablando. Hola, doctor, soy Miriam. Mi consulta es, mi marido tiene 50 años y 19 de aportes. Él está por retiro transitorio por ceguera. Le dieron el 70% de incapacidad. Él está cobrando un poquito más que la mínima. Tiene que pagar los 11 años que le falta de aportes. Muchas gracias. Su programa es un éxito. Bueno, el programa de ustedes es un éxito. No, 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 la gente lo sigue muchísimo. Mirá, a ver, ¿qué pasa? En realidad el retiro transitorio por invalidez ya es un beneficio jubilatorio. O sea, vos tenés, el beneficio jubilatorio pueden ser tres, digamos previsionales. Pueden ser tres. Pueden ser jubilación, un retiro transitorio por invalidez o una pensión. El retiro transitorio por invalidez ya de por sí se transforma en definitivo cuando cumple la edad jubilatoria, pero en este caso la patología que tiene, obviamente, ojalá podría mejorarse, pero difícil que pase. Entonces, va a quedar este retiro como definitivo. Pero la pregunta es, ¿le convendría, por ejemplo, pagar los 11 años o le conviene esperar hasta la edad jubilatoria y a partir de ese momento? No, porque, ¿sabés qué pasa? Que el retiro transitorio ya lo tiene asignado. O sea, él tiene número de beneficio. Entonces, salvo que levante la ceguera. Que no va a pasar. Ojalá pasara, pero difícil que pase. Entonces, él va a seguir con el retiro transitorio por invalidez. Entonces, no es que llegue a los 65 y se jubila, porque él ya está jubilado con un retiro transitorio por invalidez. Perfecto. Ahí se entendió. A ver si tenemos otra consulta, Gonzalo. Norma nos dice, buen día, tengo 57 años y 30 años de aporte. ¿Me puedo jubilar? Bueno, Norma, hay que dividir, primero la respuesta es sí. Si tenés 30 años de aportes, no vas a tener problema, te vas a poder jubilar. Pero lo que hay que tener en cuenta, esto es clave, es que faltan 7 meses. En estos 7 meses, si vos no adecuaste, digamos, tu situación previsional, digamos, ajustada a derecho, dentro de 7 meses no te jubilás nunca más. O sea, que vos tenés 7 meses de tiempo para moverte. Si vos te faltan 10 años para jubilarte, lo podés resolver. O si estás en edad jubilatoria, lo podés resolver. Pasan 7 meses, marzo del 25, se termina esta moratoria y no te vas a jubilar nunca más. Entonces, aprovechen. Y esto lo voy a decir pedagógicamente. Vos tenés dos planes en el sistema jubilatorio. Tenés un plan para antes de jubilarte, en el cual vos podés acomodar los huesos, o en el momento de jubilarte. Esto no pasó nunca, pero esto termina en marzo. O sea, que si vos no tenés la edad jubilatoria, tenés la forma de poder adecuar tu situación. Claro, podés armarte para cuando cumplas la edad jubilatoria. Y si estás en edad jubilatoria, también lo podés resolver. Si no haces ninguna de estas dos cosas hasta marzo, bueno, vas a llegar a abril y vas a decir, ahora me toca a mí. Bueno, ya está, se terminó. Está muy bueno lo que decís, Adri, porque quizás estás del otro lado, no entendés para dónde ir. consultar a los abogados o al doctor Frasino, o al que querés que dé tu confianza. Pero tenés una manera de estar adelante del panorama, que no te llegue la tormenta de uno. Que debés decir, bueno, a ver, ¿con qué tengo? ¿Con qué me encuentro? Y después voy. Claro. Pero no solamente eso. Tomo algo que siempre dice Facu, y Adri lo dice de la misma manera. La jubilación es una vez y para toda tu vida. Totalmente. Entonces, llevar adelante los beneficios, hacer el recuento de los aportes, y que alguien profesional vea cuál es la mejor manera de que vos cobres la mayor cantidad posible, te lo dice un profesional. Entonces, siempre en el momento de jubilarte es buena la consulta. Vamos con otra, González. Sí. Hola, buen día. Soy Angélica. Cobro pensión madre de 7 hijos. Cumplo los 60 en diciembre. ¿Qué tengo que hacer para pasar a jubilación? Bueno, vos estás a tiempo. Estás a tiempo por dos cuestiones. Primero, si estás cobrando la pensión por madre de 7 hijos, ya tenés 7 hijos, seguramente cobraste la Asignación Universal. O sea que ahí ya tenés 21 años de aporte. En diciembre te podés jubilar tranquilamente. Y no dudes en hacerlo. Y si te dicen que no te conviene, jubilate igual. Porque las pensiones de 7 hijos son pensiones no contributivas, que tienen muchas implicancias. Vos, por ejemplo, si llegás a fallecer, no dejás pensión. O sea, porque esa pensión es no contributiva. Si vos tenés una jubilación y tenés hijos menores, si te pasa algo a vos, tus hijos menores... Pueden tener beneficio. Tu cónyuge primero, en el caso de que no estés en pareja, tus hijos menores toman ese beneficio. Así que la jubilación siempre mata todo. Bien. Vamos con otra consulta, Gonzalo. Tenemos más. Hola, buen día. Mi marido trabajó en el campo siempre en blanco. Aportó más de 30 años, cobra 268 mil, tiene 68 años. ¿Está bien lo que cobra? ¿Puede reclamar? En el campo, uno que esté en blanco toda su vida... Bueno, es un beneficio muy grande, por la verdad. Sí, sí, sí. No suele pasar. Está muy bien. También, lamentablemente, que haya trabajado tantos años no quiere decir que tenga una jubilación alta. En realidad, la jubilación tiene... Es otro régimen en el campo, ¿no? Claro, hay un régimen especial. En realidad, el gran tema acá es cuánta plata vos cobrabas. Si vos cobrabas un sueldo bajo, vas a cobrar una jubilación baja. Si vos cobrabas un sueldo alto, vas a cobrar una jubilación alta. Con lo cual, no porque tengas 40 años de aporte, tenés que cobrar una jubilación alta. O sea, va a depender de tus ingresos. Así que, bueno, igual de todas maneras, estate atento, porque los que se jubilaron, para que ustedes se den una idea, si vos te jubilaste en el año 2017, si vos actualizabas desde 2017 a hoy tu jubilación por el IPC, como se está haciendo ahora la ley de movilidad, vos tendrías que estar cobrando el doble de lo que estás cobrando hoy. Imaginate, el doble tenías que cobrar. O sea, si se jubiló en 2017 y cobra 300 lucas, tendría que cobrar 600 lucas si se lo hubieran actualizado bien. Así que acá el problema está todavía en manos de la Corte. Es increíble hablar del doble de plata. Es increíble. Increíble, más enojado, preocupado. Pero aparte con lo que están cobrando los jubilados y los pensionados, que es una jubilación mínima, la verdad, vergonzosa. Y otro tema que tenemos en el programa como una campaña, que me gusta que se sumen todos, es que los jubilados cobren del 1 al 5. Este es un tema clave. Vos tenés, para que ustedes se den unidad, hay gente que cobra el día 30. Entonces... No entran nunca a la rueda. Claro. Entonces, ese la afanaron un mes directamente. Entonces, como que hubiera cobrado el primero porque cobra un día antes del primero. Es una timba económica. Están reteniendo lo que es el sueldo de la gente. Creo que incluso se fueron corriendo hasta en distintos planos sociales. Entonces, se quedan con el dinero mucho más tiempo. Y la verdad es que la situación de la gente es tremenda. Si no tienen un hijo que le den a mano... De pasar a cobrar a la 1, no, no hay manera. No hay manera. De pasar a cobrar el día primero, pasar a cobrar el día 10 o el día 15, es un montón de tiempo. Sí, pero también hay un tema importante, ¿no? Porque tiene que ver con la política. Primero cobran los planes sociales y después cobran los jubilados. Yo, con todo respeto por la gente que tiene problemas y demás, primero debieran cobrar los jubilados y después debieran cobrar los planes sociales. Porque la verdad que el que cobra un plan social, más allá de los problemas que tiene, tiene la capacidad de poder trabajar. El jubilado no tiene capacidad de poder trabajar. ¿Puedo ser un poco más exigente? ¿Todo del 1 al 5? Claro. ¿Y por qué no? ¿Todo del 1 al 5? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Ponés el orden que quieras? ¿Del 1 al 5 todos? ¿Ponés el orden que quieras? ¿Jubilado? ¿Ponés el orden que quieras? ¿Pero por qué no? Todo del 1 al 5, claro. Si vos trabajás en una empresa y no te pagan del 1 al 5, tenés un lío. ¿Los alquileres cuándo se pagan? Sí, del 1 al 5. Podés negociar ahora del 1 al 10, pero bueno. Bueno, las boletas de luz tienen dos vencimientos. Claro. El segundo siempre es más caro que el primero. ¿Por qué vos me exigís y yo no te puedo exigir a vos? Y bueno, porque es así que funciona el Estado. A ver. Más consultas, González. Hola, doctor. Soy de Neuquén. Consulta. Mi marido hizo el trámite de jubilación. 6 de agosto. Salió. Ya está. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para cobrar? Bueno, si empezó el 6 de agosto y ya salió, la verdad que hay que felicitar a la de Neuquén porque salió el beneficio en nada. O sea, cuando a vos te dicen que está acordado, de ahí pasan 45 días y cobras. Pero si está acordado, bienvenido. Felicitaciones al nuevo jubilado, ¿no? Bueno. Vamos con otra. Sí. Acá tenemos otro. Yo cobro madre de 7 hijos. ¿A qué edad me puedo jubilar? A los 60. Vamos. Vamos con otra. Dale. Vamos, vamos, vamos. Hablamos de su salud. En agosto cumplo 59 años. No tengo aporte. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo cumple? En agosto. Bueno, ese ya tiene un problema porque va cuando cumpla a los 60. En el caso de que sea mujer, ya no van a existir las moratorias. Exacto. Entonces, él tiene que resolver toda su historia ahora. Para eso... Comprar ahora. Ahora tiene que resolverlo. Ahí existen planes para antes de jubilarse. Claro. Este señor, o señor, perdón, tiene que aderirse a esos planes y tiene tiempo para pagarlo porque tiene tiempo hasta que cumple 60 años. Entonces, ahí hay que considerar la cantidad de hijos, la cantidad de aporte y lo que te falta, podés meterte en una moratoria que es muy barata y el pedacito que te falta, pagarlo con el plan de deuda provisional que es carísimo que... A ver, para que se entienda. En el monotril... Vos, la unidad de cancelación que equivale a un mes de moratoria para que se entienda. O sea, vos querés regularizar 10 años, son 120 meses. 120 meses son 120 unidades de cancelación. Cada unidad de cancelación vale un mes. Ese mes vale el doble de lo que paga un monotributista por el mes de aportes. O sea, esto que decimos que las moratorias son gratis, que el que se jubila sin aporte se jubila sin guita, es mentira. Paga los aportes el doble de lo que lo paga un monotributista. Yo digo para que estemos atentos a que no es que la gente se jubila sin pagar. La gente garpa. Bien. Gonza. Hola, buen día, le consulto. Cumplo 59 de noviembre, tengo prótesis de rodilla y fractura de FEMUR. ¿Qué me dificulta mucho trabajar? Soy empleada doméstica, ¿puedo jubilarme? Soy de Santa Fe. Bueno, en realidad lo que vos tendrías que hacer es pedir un retiro transitorio por invalidez. Ojo con el servicio doméstico, que es la tarea que más le exigen al momento de jubilarse de documentación. Eso primero tiene que tener todo bien ordenadito. En el caso de que vos tengas una patología que supere el 66% de invalidez laboral, podés jubilarte ya mismo. Ahora hay que ver si el problema que vos tenés en la pierna da para un 66%. También hay fallos al respecto que dicen que si tu tarea habitual no la podés llevar adelante por impedimento físico, cuando no tenés el 66% también te podrían dar el retiro transitorio por invalidez, pero eso ya lo tenés que hacer judicialmente. Bien, vamos con otra, Gonza. Tengo 59 años, pero tengo muchos años de aporte por trabajo insalubre de la construcción y por trabajo metalúrgico, calorías. ¿Me puedo jubilar? Pregunta. Bueno. Nos faltan datos ahí, porque hay que ver, porque por ahí si tienes 10 años de cada uno de los trabajos de aporte, no junta los años específicos para jubilarse, ¿o sí? Pero, bueno, vos sabés que, claro que sí. ¿Dos regímenes se pueden unificar de esa manera? Sí, claro, se pueden unificar. A ver, ¿cómo funciona? Vos tenés, la construcción tenés 55-25, 55 años de edad, 25 años de aporte, o dentro de los últimos 15, 12 años de la construcción. ¿Cómo se verifican los aportes de la construcción? No diciendo que trabajé en la construcción, sino que tenés que ir al GERIC y te tienen que dar, que es un instituto de estadística de la construcción, bla, 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 te tienen que dar un formulario donde figura, perdón, un escrito donde figura todos los aportes que vos tenés. Esos se te cargan en ANSES con, digamos, el extremo legal 55-25. Si no completaste el extremo completo, en lugar de jubilarte a los 55 años, te jubilás capaz que a los 57, a los 58. ¿Ven por qué es importante que vayan a un abogado para que los asesore al momento? Es imposible que el jubilado sepa todo esto. No, no podés, no hay forma. Bueno, y aparte, pero pará, vos pensás...